La asociación colectiva en Costa Rica es una de las agrupaciones de mujeres que piden se eliminen las penas que castigan el aborto en nuestro país. Actualmente la ley castiga de uno a tres años de prisión a la mujer y a la persona que realice el aborto. Actualmente lo que buscamos es tratar de un poco evidenciar esa necesidad de despenalizar el aborto y reconocer los derechos de las mujeres, no solo costarricenses, sino también en América Latina y el Caribe, considerando que en muchos países en Europa, por ejemplo en Estados Unidos, la figura del aborto no es penalizada. En el país se realiza aborto solo bajo indicación médica y porque ponga la vida de la madre en peligro. Cada 28 de septiembre los distintos grupos feministas hacen un llamado para que los países den la posibilidad de decidir si quieren o no tener hijos. Sin embargo, la propuesta no es bien recibida por varios sectores en Costa Rica. La vida debe respetarse desde el momento de su concepción hasta el momento natural de terminar la misma vida y debe ser de esa manera. En un pequeño sondeo público pudimos comprobar la opinión de los ciudadanos. Yo siento que solo Dios tiene derecho de dar y de quitar la vida. Entonces, para mi concepto, yo creo que humanamente el hombre puede hacer lo que a él le place, pero para Dios eso no es correcto. El hecho de abortar es un malo. Yo no estoy de acuerdo con eso, de que haya abortos. ¿Usted cree que sí deben existir penas para quien se haga un aborto? Exactamente, sí. Ah, pues es un ser humano que viene al mundo, sea como sea, no puede ser permitido. Tiene que ser castigado. Actualmente no existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que busque eliminar las penas por aborto.